Amadas amigas y amigos, como en cada crisis, o bien te invitan o te desafían a elegir, de cantarte por el miedo o la lucha, o de cantarte por el amor y elegir el camino del corazón. ¿Y qué significa elegir el camino del corazón? No es fácil hacerlo cuando te enfrentas a una profunda inseguridad causada por el miedo a las enfermedades, el miedo a la inestabilidad económica, a la falta de dinero. De cantarse por el amor, elegir el camino del corazón, es aceptar todo eso, abrazar lo que está sucediendo ahora y confiar en que hay un flujo más profundo, una inteligencia más honda en la labor que no puede ser captada por tu mente humana. La mente humana reacciona a la energía que pones en ella, y si esa energía se basa en el miedo, la mente creará mucho pánico, mucho alboroto mental, lo que hará muy difícil que puedas conectarte con el corazón, con tu alma. De manera que, por favor, elige el camino sereno, el camino del corazón, en el cual amar significa quedarse muy quieto, abrazar la ignorancia, desconocer entre comillas qué pasará, y no saber también entre comillas qué hacer. Entrégate a ello por un momento y siente que hay respuestas más profundas a las preguntas de tu vida y que recibirás respuestas que no provendrán de la mente. Este es un momento de desafíos, pero antes de que tales desafíos se plasmaran, el mundo ya estaba envuelto en caos y severo desequilibrio. La humanidad se halla en una especie de punto de quiebre, y existe una verdadera necesidad de establecer la conciencia basada en el corazón para que la humanidad sobreviva. Muy amorosamente, Yeshua La humanidad se halla en la mente.